Y quizás por seguir avanzando a otros temas, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ya que estamos metidos en este diálogo entre las ciencias experimentales y las humanidades, hablando de fines y de bondades morales, etc., ¿realmente hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de cambiar nuestro entorno natural vía selección genética, modificación genética? ¿Hasta qué punto está justificado? ¿Dónde deberían estar los límites? ¿Lanza ahí la pregunta? Bueno, el mundo natural, madre mía, vivimos en una sociedad sedentaria, desde hace aproximadamente 100 siglos, que dejamos de ser cazadores y recolectores, y eso es gracias exclusivamente a que fuimos capaces de hacer selección y modificación genética. Es decir, que en ese sentido, esto es un poco lo que estaba en el trasfondo de la matización que he hecho antes de lo que decías, de que recientemente, no, de recientemente nada. Es decir, la modificación genética y la selección de los mejores es una cosa que es inherente a nuestra sociedad. Claro, vamos a dejar por un momento al lado al ser humano, el ser humano es el centro de nuestra sociedad, es el entorno al cual, pero el ser humano se utiliza un montón de recursos biológicos, porque si no, no le darían sentido a la sociedad. No podría existir una sociedad, o no podríamos sustentar un mundo con 6.500 millones de personas. La naturaleza no da para tanto. La hemos venido modificando desde hace mucho tiempo. Eso dio lugar a la domesticación de plantas y animales, creamos especies nuevas que no existían, y los ejemplos son miles, miles, literalmente miles. Entonces, la idea esta de modificación genética es inherente a nosotros mismos. Ha empezado a suscitar, y además, como yo digo en las clases, esto ha sido un proceso socialmente callado. Es decir, básicamente eso a la sociedad le importaba un pito, no le importaba nada. Con tal que el recurso estuviera basado en lo natural, pero no natural, es vivo, pero no natural, eso no importaba. Y ha empezado a importar cuando ha habido un salto tecnológico, un salto tecnológico importante, que primero fue la ingeniería genética, después fue la transgénesis y más recientemente la edición genómica, que me parece bien, ojalá lo he importado antes, pero me parece bien. Ahora, conceptualmente, no es nuevo. Y eso, cuando yo decía, hablaba antes de la metodología y de lo que se puede transmitir desde una determinada manera de hacer las cosas, esto, soy absolutamente consciente de que el 90% de la población lo desconoce. Es decir, la modificación genética no es nueva. Para nada es nueva. Y no ha creado ningún problema ético ni moral hasta ahora. Entonces, bueno, son cosas que desde el punto de vista de la ciencia experimental conviene poner encima de la mesa, porque podemos estar ante tecnologías distintas, pero no estamos ante problemas nuevos. Pero es anterior el problema que suscita este avance espectacular en la genética, es anterior, y el problema se suscita cuando teorías como la de Galton o Heckel, Bund, sobre el racismo a finales del siglo XIX, viendo cómo se seleccionaban a los caballos por pedigrí, haciendo mezclas de inseminación o montada, etc., etc., se veía que se obtenían mejores productos. La idea llega hasta el nazismo. Y aquí veo cómo hasta el nazismo, en este sentido, una filosofía letal, apoyándose en la tecnología, trabajando en conjunto con ella, genera tal vértigo a la humanidad, que es el problema que plantea realmente por qué hay que ponerle límites a la investigación científica. Esa conjunción entre filosofía y ciencia letal, que es la que es... ¿Tú crees que hay que ponerle límites a la investigación o a la aplicación de la investigación? Buena pregunta. Creo que es... Habría que limitar las interpretaciones filosóficas que se hacen y las aplicaciones políticas que se hacen. Eso lo primero, para admitir el tema. Pero luego hay que también recurrir a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque lo que ha sucedido con el paso del tiempo ha sido... Antes, desde Kant, pone a la luz algo que se sabía y que formaba parte de todo discurso filosófico y político. Digo, ¿debemos hacerlo? Pues si debemos, vamos a ver si podemos hacerlo. Pero Maquiavelo y el resto en adelante nos ponen en la tesitura de... ¿Podemos hacerlo? Pues debemos hacerlo. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque genera patentes, da riqueza, genera no sé qué producto que me va a hacer rico o tengo metido una utopía en la cabeza social y voy a aprovechar los conocimientos que tengo de la ciencia. ¿Debemos de plantearnos el debe? Antes de saber que tenemos que ponerlo en marcha. Yo creo que ese juego entre el deber y el poder está ahí en un difícil equilibrio. Pero vosotros... Yo sí creo que, por supuesto, que la investigación tiene que tener límites y no solo en la aplicación. Porque para empezar también están los medios con los que se hace esa investigación. Son esos medios legítimos. Volviendo, por ejemplo, al caso del nazismo. Existe la idea, hasta cierto punto un poco mito, pero también real, de que la medicina interna avanzó mucho gracias, entre comillas, a los experimentos realizados por los médicos nazis en los campos de concentración, con prisioneros. Y, obviamente, eso generó un conocimiento real, incluso un conocimiento real del que hoy nos aprovechamos en buena medida. ¿Pero a qué precio? Entonces, sí que es cierto que, de alguna manera, la propia investigación, no solo en el momento de la aplicación, sino yo creo que también en el momento de la génesis, a la hora de, por ejemplo, buscar los medios con los que se va a hacer esa investigación, debe estar limitada. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, además, de una manera frontal. Quiero decir, lo que se hizo en el nazismo no es porque había una metodología que, por cierto, era pésima. Pésima. Desde un punto de vista genético, es insostenible todo lo que se hizo. Y, vamos, no sé quién piensa que eso pudo aportar algo al desarrollo de la medicina, porque el... ¿Cómo se llamaba el tipo este? El Mengel este. No tenía ni idea de lo que hacía. Era un absoluto ignorante. Y, insisto en algo que he dicho antes. Eran peores todavía los médicos e ingenieros soviéticos. Sí, sí, también, también, lo mismo. Exactamente igual. A mí me parece que el problema del nazismo no es la genética. El problema del nazismo es una concepción filosófica de determinada forma de entender la sociedad. Pero, bueno, la curiosidad es algo tan inherente a nuestra naturaleza que ponerle límites a mí... A mí me da miedo, Javier. Me da miedo. Pero no estoy diciendo que haya que poner límites a la curiosidad, porque, indudablemente, la curiosidad forma parte de la naturaleza humana. Y ya lo decía Aristóteles, ¿no? Todo hombre desea por naturaleza saber. Con lo cual, aquello que da cumplimiento a la naturaleza humana tiene que ser bueno per se. Eso de que el conocimiento es neutro y, si acaso, la aplicación... Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que el conocimiento per se es bueno. Lo que digo es que... ¿Debe estar la investigación limitada? Sí. Y no tanto en las preguntas que se hace. No. sino en cómo aborda la manera de encontrar la respuesta a esas preguntas. Claro, por ejemplo. Claro, entonces, ahí sí. Obviamente, la investigación tiene que tener sus límites. Insisto, no solo en el momento de la aplicación, sino también a la hora de plantear cómo se va a llevar a cabo esa investigación. Sí, pero hay muchísimos casos en la historia de la ciencia experimental en el cual los límites metodológicos han venido impuestos por los propios científicos. O sea, yo... Es un caso súper conocido, pero quizá, como... Bueno, fundamentalmente esto va dirigido a los alumnos de biotecnología, pues quizá deben saber que los biotecnólogos tienen una amplísima tradición de estar muy cerca de la ética. Es decir, el caso más claro es cómo nació. En los años 70 se descubre por primera vez las endonucleasas de restricción la capacidad de cortar un trozo de ADN de un sitio y ponerlo en otro. Y claro, eso sí que no se había hecho nunca. está el momento. Lo primero que hizo Paul Boyer y toda esta gente que eran los pioneros de eso es decir, quietos, paraos. Quietos. Aquí nadie hace un solo experimento porque esto es demasiado peligroso. Vamos a reunirnos, famosa conferencia de Asilomar en el sur de San Francisco, año 73, creo que fue por ahí, en la cual se autoimpusieron normas. Es decir, que a mí me da un poco de miedo esa idea de que el científico es per se peligroso, porque hay muchísimos casos en los que se ha ido por delante, absolutamente por delante, de que otros grupos sociales, políticos o filosóficos del conocimiento, no sé, está bien que nos sintamos vigilados, pero el extremo de eso utilizado políticamente nos ha llevado a la determinada posición de ecologistas radicales que están desde un punto de vista moral de una forma completamente criticable, por ejemplo, poniendo límites importantísimos al desarrollo económico-social de países del tercer mundo porque están en contra de la utilización de plantas transgénicas que están probadas desde hace 30 años su seguridad. Es decir, que también la ética y la moral no es patrimonio de nadie. Reivindico nuestro trocito de eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con ello. Es decir, nos movemos en un momento en el cual la zona gris es mucho más importante que la zona blanco y negro y ese es un tema apasionante. Exactamente. Pero es lo que hay que tener en cuenta, ese peligro que se corre. Yo también soy partidario de incentivar la investigación científica, dejarla de suyo, etcétera, confiar en el hombre, confiar en las aportaciones maravillosas que hace, pero no sin calcular los riesgos. Hay un par de filósofos interesantísimos, uno más antiguo, Ivan Illich, y otro más moderno, Jean-Pierre Dupuy, de Sciences Po, en París. Uno ha titulado un libro Némesis radical y el otro catastrofismo iluminista. Y los dos tocan este aspecto de que cada descubrimiento científico que se hace bajo la, digamos, la pátina de un bien ético, moral, o de progreso, o de lo que sea, tiene su doble cara, su contrapartida. En Némesis radical dice, la medicina que era para curar ahora se dedica a matar. Sí, bueno, el aborto lo practican los ginecólogos y en la eutanasia también, la inyección te la pone un anestesista o quien sea, o los transportes que tenían que agilizar ahora es el atasco, o aquello que era no sé qué, no sé cuántos, contaminación, o la energía limpia que buscábamos con lo nuclear, la destrucción, la doble cara de todas las cosas se lo llama Némesis radical. Y Jean-Pierre Dupuy habla de los efectos catastróficos que tienen todas las cosas, que bajo la pátina de bien, de estar buscando un bien, ¡ay! de repente nos encontramos con que... Entonces, ¿en dónde está el punto? Porque si estamos de acuerdo en que tiene que haber un diálogo, en que las partes tienen que reconocerse metodológicamente, en que tiene que haber un punto de equilibrio entre gobernantes, filósofos que piensan, etcétera, que no sea Platón entre ellos porque es peligroso, y científicos que trabajan con cosas, ¿no? correcto, que es que es que es que es que es o que es que es que es que es